Continuamos, continuamos en Sol de la Tarde, gracias señor por esta oportunidad de compartir este espacio con todos estos compañeros, ya ha formado el staff completo, buenas tardes al país. Buenas tardes señores. Don Domingo Páez, que ya se había presentado Lenchi Vargas, don Fafa Tavera. Me encontré con Pedro Jiménez hoy. Ese sí es bueno. Le mandó saludos a todos. Ese sí es bueno. Saludos. Saludos. ¿Qué dijo? Domingo se ha olvidado de Pedro. Te mandó saludos, pero de boca, no mandó nada de saludos. Mandó algo, mandó algo, mandó algo. Dele a todos menos a Domingo. ¿Dijo él? Sí. Pero él y yo estábamos trabajando juntos. Dile a Andrés Cueto que su amigo Domingo y Nieves necesitan comunicarse con él. Espera un momento, Ricardo quiere hablar con él. Ah, ya lo tenemos ahí a Andrés Cueto. Mira, quería pedirles, compañeros, Ricardo refería el tema de la marcha que ustedes están convocando. No, no. La nueva versión de Marcha Verde. Y quiero referir lo siguiente. Con Pedro Botello yo no guardo coincidencia. Este diputado que debía ser innombrable, con un comportamiento cuestionado en ese Congreso, yo tenía otra imagen del Congreso ya. O sea, bueno, ha hecho una propuesta hoy con la que yo tengo que identificarme. Ve qué mardita vaina. Él ha planteado que ante la situación que se está presentando con los fondos de pensiones, que tienen una merma, están en decadencia, han tenido pérdida en los últimos meses, y se está reflejando en las cuentas de los contribuyentes, de los propietarios de las cuentas de pensión. Que debo decir, Domingo, que me pusiste a investigar con el tema de la tabla esta que vamos a discutir, ¿verdad? Yo la tengo. En algún momento la vamos a discutir. El sábado. Descubrí una vaina que me puso los pelos de punta. Ahora, no importa, oiga lo que voy a decir, no importa el método que se utilice, las administradoras de fondos de pensión, año tras año van a ir aumentando sus ganancias, porque el crecimiento vegetativo de los fondos obliga a que eso crezca. La discusión es si con la fórmula anterior ganaban más o ganaban menos, ¿verdad? La que tenemos tú y yo. Pues resulta que con la fórmula, yo insisto que con la fórmula anterior ellos iban a ganar más. Con esta ganan menos, no lo suficientemente menos, pero ganan menos. Tú sabes que descubrí con la... Pero ven, eso lo vemos después, patrón, porque ese no es el tema. El tema lo vamos a ver con número y con la fórmula en la mano. Ahora, ¿sabes qué descubrí, Domingo? Que con la fórmula anterior, en el escenario actual de gestión el año pasado de los fondos de pensiones, hubiesen perdido las AFP. Porque ahora nada más han perdido los contribuyentes. Entonces, el señor Botello, Pedro, que en ocasiones debe ser innombrable, ha planteado... No le pongas a Coletilla, respeta su opinión. ...ha planteado una invitación al superintendente de los fondos de pensiones para que vaya a explicarle al Congreso por qué eso no debe pasar inadvertido. ¿Tú me entiendes? O sea, esa es la verdadera labor de un legislador. Esa es la función de las tres funciones fundamentales del legislador. Representar, que es la primera. Legislar, que es la segunda. Muchos quizás no tengan que hacerlo o no son legisladores. Y tres, la de fiscalización. Esa invitación al lugar en este momento. Y felicito a Pedro Botello. Mira, le voy a decir algo que después se lo voy a demostrar con número. Mañana o pasado. Fue un atraco tan grande, un atraco, una perversidad, una procacidad, la modificación de la ley del 20. ¿Tú sabes qué hicieron? Garantizaron con la fórmula que redujeran la ganancia el 21 y el 22. Para que entraran en un incremento brutal. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? O, ellos, como la comisión es por la acumulación, por la base de los fondos de pensiones. La comisión no es por la gestión de inversión. Porque ellos ya no tienen que invertir nada para ganar. Lo único que tienen que es recibir el dinero en su cuenta para ganar una comisión. No tienen que hacer nada de eso. ¿Tú sabes qué? Ellos pusieron, por ejemplo, uno punto tanto de la base. Y eso va bajando. En los primeros dos años. El más alto del continente. Oye, en los primeros dos años. El más alto del continente. Van a bajar la ganancia de la... ¿Tú sabes cuál es el segundo más alto de esa ganancia? México, cero punto cincuenta y siete. Eso no tiene madre. Oye, pero yo digo que es un atraco. Pero yo eso no lo discuto. Oye, oye. Y no quisiera que Domingo se meta en eso porque ese tema lo vamos a tener que ver. Lo vamos a discutir, no, pero para que no se confunda la gente. Sí, pero no lo desarrolla ahora la intervención en esta situación del Congreso. Vamos a hacerlo mañana o pasado. La intervención, el viernes. La intervención del Congreso. Yo voy a traer la tabla de ganancias apoyada en informaciones de la superintendencia. Yo la tengo. Yo la tengo. Mira, Domingo. No, no, porque tú lo que tienes es un fraude. No, no, no. Lo que tú tienes es una información fraudulenta. No, no, no. Tú lo que tienes es una información fraudulenta. Sí, está bien. Yo te voy a demostrar que no son... Yo tengo la fórmula y sé aplicarla. No. Eso es todo. Mira, Domingo. No. Mi preocupación, mi planteamiento es el siguiente, porque tú fuiste diputado, Fafa fue diputado. La gente, yo no sé por qué en este país la gente se siente ofendida si es funcionario público porque fue convocado al Congreso para una invitación o una... Algo que se estila en la democracia es una obligación ir a rendir cuenta. Que cuando yo juro, juro ser superintendente de los fondos de pensión y cumplir con la ley y la Constitución. Toda la obligación que tenga que ver. Lo primero que tengo que tener claro es que yo soy, estoy obligado a rendir cuenta ante ese Congreso. ¿Usted es lo que es un empleado del país? Ante ese Congreso tengo que rendir cuenta. O sea, creo que Pedro Botello esta vez la pegó y qué pena que con tantos diputados brillantes allí en ese escenario... Ah, no, porque los funcionarios cuando los citan, algunos están muy ensobervecidos, ellos no tienen que citar a nadie. No solamente eso. Y otros creen lo que tú señalabas, que están en defecto. Eso es común en democracia, Domingo. Eso es común en democracia. Lo que pasa es que en una sociedad como la nuestra, donde el poder no es perseguible, no es perseguible, la mayoría de los funcionarios están actuando mal, al margen de la ley, y cuando van al Congreso no se sabe lo que va a salir de ahí. En una interpelación, oye, en una interpelación no se sabe lo que sale. Si es a ti que te llevan a interpelarte, tú sales fortalecido. No, pero sí. Sales fortalecido. Pero yo estuve en dos interpelaciones. Sales fortalecido. Oye, y yo era el director de comunicación de la CDE. Si lo estás haciendo bien. De la CDE. Radamé Segura, y te invito a que lo montas. Yo estuve en esas dos. Pero no como congresista, estuve como acompañante del staff de ellos dos. ¿Quieres que le diga una cosa? Salieron más fuertes los dos. Claro. Rindes cuenta si las cosas están bien. Porque los dos estaban actuando bien. Si las cosas están bien. Estaban actuando correctamente. Yo no sé. Es una vitrina para tú enseñar lo que estás haciendo. Y entonces los dos salieron más fortalecidos. Ahora bien, en una sociedad, por ejemplo, un superintendente de pensión en este país tiene que tener miedo. Pero imagínate. Tiene que tener miedo porque ha sido un peón, un peón de las AFP. Imagínate. Protegiendo más rulla de toda suerte. Y además hay preguntas ahí que no va a tener. Protegiendo más rulla de toda suerte. Ahí hay preguntas que no va a tener capacidad de responder. No la puede responder. Tiene que estar preocupado. Pero es más, ese congreso, bueno, quizás como ese es un funcionario que es de Danilo, que no es del PRM. Sí, pero es que el comportamiento es lo mismo. Pero es el mismo. No, no. Te lo digo porque no lo aprobaría los congresistas del PRM. No lo aprobaría. Pero debemos auspiciar, Domingo, que eso se practique. Que eso se practique. Porque el primer ministro británico, Boris Johnson, acaba de ser interpelado porque él prohibió actividades sociales mientras estaba haciendo fiesta en su casa. El congreso venga acá, señor, usted es un inmoral. ¿Cómo usted le va a pedir a este país que se sacrifique y usted está haciendo fiesta? No, y le dieron duro ahí. Y casi lo quitan. Ah, y le dieron duro. Y casi lo quitan. Entonces, esa tiene que ser una cultura. Eso es un sistema, vivir bajo un gobierno en democracia. Pero para tú lograr eso, tienes que cambiar la... Ese modelo tiene una dualidad asqueante. Tiene una dualidad moral. ¿El nuestro? ¿El nuestro? Tiene una dualidad inhumana. Tiene una dualidad injusta. Porque mientras los administradores de los fondos ganan, se llevan miles de millones de ganancias. Miles de millones de ganancias. Y apenas son tres grandes bancos que controlan eso. Los otros son chiquititos. Son como cuatro más. Esos tres grandes bancos que se llenan miles de ganancias. Los trabajadores, los que van a recibir a fin de cuenta, en su ya vida de ancianito, son centavos. Son dos cheles. Todo está medido. Miserablemente. Todo está medido. Y es ahí donde está el sinsentido de esa política. ¿Qué? ¿Tiene que reformar eso por la buena ahora? Porque va a ser peor después. Cuando a la gente le den esa miseria, aquí va a haber un levantamiento. Porque la gente no ha llegado todavía esos años. Pero cuando lleguen esos años, oígame, es que hiere. Y te voy a decir una cosa, Fafa, porque para pasarle el micrófono a Fafa. Domingo. Oye, Ángelito. Hablando en serio de corazón. Manejar una cuenta hoy en el sistema telemático de lenguaje financiero y bancario es un software. Eso nada más darle un clic. Eso es automático todo. Todo. Todo es automático. Ustedes lo han visto ustedes en su cuenta, como ustedes entran con su teléfono. Imagínense a esa gente. Eso es dándole un clic. Ahí no hay esfuerzo. Y paradójicamente, el de los bancos es más rápido. Ahí no se le da ni un clic. Ahí ni un clic se le da, para que lo sepan. Ahí no hay esfuerzo, sacrificio de ningún tipo. Eso nada más dándole un clic. Mira, mira, lo peor de eso, Fafa, y perdóname, es que están sacándole dinero por dos vías a los trabajadores. Se los prestan al Estado. Le prestan el dinero al Estado para que el Estado use los impuestos para pagarle a ellos. Para pagar deuda también. Para pagar deuda. Oye, para pagar. No, los impuestos para pagar intereses. A ellos mismos. A ellos mismos. Eso, cuando Ángel me dijo el día pasado, te voy a demostrar que eso ha ayudado a la estabilidad. ¡Mentira! Porque lo que están escogiendo... Oye, eso nada más... Ese es el ahorro nacional. Oye, eso nada más ha servido para capitalizar a los bancos. Ese es el ahorro nacional, hermano. Oye, eso nada más ha servido para capitalizar a los bancos. Oye, porque ocurre que las sociedades no existen, los Estados no existen para ahorrar dinero. Es para invertir en desarrollo humano. O sea, oye, ¿qué vaina? Usar los impuestos para concentrar dinero. Oye, ese no es un papel del Estado. El papel del Estado es invertir los impuestos, usar los impuestos para el desarrollo humano. Para darle más salud a los seres humanos. Para ponerlo a vivir mejor. Para darle felicidad. Pero es que es para eso que son los impuestos, Domingo. Es para buscar recursos para hacer las inversiones. ¿Qué tú quieres? ¿Que busques los recursos en el exterior cuando los tienen aquí? No. No, por Dios, Domingo. No, es que eso no es inversión. Por Dios. Eso es pura usura. No, no, Domingo. Eso no es inversión. Eso es usura. No, si el gobierno no lo sabe invertir. Oye, oye lo que está este señor diciendo. Otra cosa es que el gobierno no lo sabe invertir. Oye lo que está... No, Domingo. El son de la...